Es un muchacho consentido. Habíamos cocinado para Berg esta noche. Ay, qué inesperado. No haremos nada de esto la próxima vez. Comerá lo que encuentre. Vamos, a comer se ha dicho. Sí, vamos, papá. Comamos la comida del señor Berg. Qué livio, por fin es hora de cenar. Por favor, Onur. ¿Qué importa? ¿Muero de hambre? Vamos. Quiero sentarme contigo, abuelo. De acuerdo, cariño. Muy bien, ven aquí, mi bella brujita. Vuelvo enseguida e iré a ver cómo está Malek. Siéntate, hija. La oiremos y comienza a llorar. Abuelo, necesito amamentarla. Estaremos esperando. La noticia me ha dejado sin apetito. Solo un par de semanas más, querida. Tiene que verte sana cuando regrese o se pondrá triste. Berg tenía cinco años. Seref preparó un postre y lo puso en el mesón de la cocina.